Bien, yo creo que nuestro objetivo era mantenernos en la tabla y no descender y creo que lo hemos conseguido. Un 9º no puesto no está mal, intentaremos el año que viene conseguir quedar mejor, pero yo creo que está bastante bien. A ver, el Balomano en Valencia no es muy conocido, pero yo creo que sabiendo que va a ser un europeo, va a venir más gente de la que pensamos que va a venir, porque van a venir nuestros familiares, van a venir todas las ciudades que estén cerca y eso supone puntos a favor porque es un mayor apoyo para nosotras. Pues lo que hacemos todos los días básicamente es por las mañanas corremos un poco para estar un poco en forma, hacemos pesas porque es necesario estar fuertes y luego entrenamos tanto por la mañana como por la tarde, eso todos los días. Yo quiero conseguir más, aparte de pasar a la fase de grupos, pero lo primero es eso, una vez que pasemos a la fase de grupos ya como que pondremos nuestro objetivo más alto, conseguir quedar en mejor posición. Los favoritos, hombre, los favoritos yo diría que es la campeona de Europa, pero yo creo que nuestro rival que tenemos una espina clavada es Portugal, porque hemos jugado un montón contra ellas, nos conocemos un montón y siempre hemos empatado o perdido de uno y es como que es nuestra espina que tenemos que sacar y espero que sea así en el europeo, porque además las tenemos en el grupo. Pues salir con mucha rabia y mucha fuerza y a por todas. ¡Gracias!